Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se encuentra instalando en las diferentes vías letreros con mensajes dirigidos a concientizar a los conductores sobre esta responsabilidad. Los letreros han sido producidos por los PPL del Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, mediante convenio de cooperación institucional con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Construimos presente. Garantizamos futuro.